Bienvenido a la NAO de Patricio López. Como todos bien sabrán, Patricio López es un hispanista, periodista argentino, un maestro para el canal del hispano y además uno de los mejores divulgadores de historia que en este momento surca el oro. Hoy nos subimos a la NAO de la historia. Podrán ver esta tertulia en el portal patriciolópez.com Hoy nos subiremos al buque que nos llevará en una singladura por nuestro pasado. Para conocer el presente y poder entenderlo y proyectar el futuro. Este viaje lo capitanea el almirante Patricio López. Así que, almirante, con permiso, subo a bordo con esta escuadra de guardamarinas que nos siguen, largamos amarras, trimamos las velas y empezamos con la aventura. Permiso para subir a bordo, capitán Joan. Muchas gracias. Bien, en la primera de nuestras tertulias que tendremos, que espero que sean muchas, queríamos comentar el tema que ha ocurrido y que todo el mundo está comentando, que están poniendo desde diferentes prismas, están de diferentes aristas del prisma, hablar un poco de lo que ha ocurrido con López Obrador y esa carta que dice haber mandado a su santidad del Papa y al rey de España. La pregunta que yo te hago, y ahí ya, almirante, te dejo, es ¿qué pierde México con esa diatriba con España? Pierde más de lo que gana, porque la estrategia de López Obrador en ningún momento ha sido plantearse que puede ganar México con todo esto, más que distraer con fuego de artificio, ¿no? Buscar culpas ajenas y gastar esfuerzos ajenos, ¿no? María Elvira Rocavaría dijo algo muy simpático en una entrevista que creo que le dice el diario ABC, que dice, esto es tirar con polvo al rey, ¿no es cierto? Es decir, hacer un esfuerzo ajeno. ¿Qué pierde México? México es el país con más habitantes hispanoparlantes del mundo. Tienes que sumar la población de Colombia, España y Argentina, que son los países que le siguen, para llegar a la población que tiene México. Y te digo que si contás tan bien la población que tiene Estados Unidos, tenés que sumarle también la población del Perú. O sea, México tiene unos 120 millones de habitantes dentro de su estado, pero por lo menos debe tener unos 30 o 40 millones más en el resto del mundo, sobre todo en el sur de Estados Unidos, entre mexicanos e hijos de mexicanos. ¿Tienes alguien por la medida? Sobre 600 millones de hispanoparlantes, es una cifra moderada, ¿no? Porque uno si considera, como dijo el profesor Alberto Huela, profesor argentino de filosofía como estuvo en España, si consideramos el mundo lusófono, Brasil, Portugal, Angola, y el mundo filipino, estaríamos en unos 900 millones de personas de la comunidad iberoamericana. Si en Filipinas perdí el idioma, pero todavía algunos lo guardan, y hay todo un movimiento para ver si se puede recuperar como segunda lengua. Y después el portugués es bastante parecido, ¿no? Yo tengo que ser amigos de Galicia, seguro que se entienden perfectamente con un portugués. De hecho, hasta hay una idea cultural del mundo lusófono, que incluye a Galicia, y dice Portugal, Algarve, y alguna otra pequeña región. Bien. En primer lugar, yo creo que Portugal se pierde el liderazgo natural que le daría tener la mayor población hispanoparlante. México está muy hablando. ¿Perdón? México, dijiste Portugal, pero... Disculpame. México se pierde el liderazgo natural, ya que de esa cantidad de cientos de millones, por lo menos 600 millones que hablan como lengua materna al español, la cuarta parte son de origen mexicano. Pero además el español es la segunda lengua más hablada. ¿Por qué? Y el inglés, sí, pero los países en África que hablan inglés no es el idioma de la cuna, no es el idioma en que la madre les enseña, no es el idioma del corazón. Es la segunda lengua o es la lengua del Estado, pero no es la lengua de su tribu. No puede llegar a ganar el chino mandarín, pero se habla de un solo país, no tiene percepción internacional. El español es de un Estado distintos, lo cual hay una diferencia muy importante. Entonces, pero a su vez hay 21 millones de personas en el mundo, por lo menos, que estudian España. Y en Brasil es creciente, porque se va a hacer más. Los académicos brasileños están haciendo muchísimos trabajos de lingüística para asemejarlo cada vez más al castellano. Entonces, con lo cual algunos portugueses puso el grito en el cielo cuando la idea es sacar alguna letra o alguna interjección para que sean cada vez más parecidas, sin perder sus raíces. Pero es importante que nos podamos entender, porque entonces tenés tú una comunidad enorme, vos te das cuenta que salís de San Sebastián y podés caminar hasta Brasil, México y la Patagonia, Argentina y Chile, hasta la Antártida con un solo idioma, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy importante. Pero además, vos sabés que compartir un mismo idioma, está calculado que multiplica por cuatro las relaciones comerciales. Es decir, Australia comercializa o Nueva Zelanda, o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, por lo que suelen compartir más negocios entre ellos que con países que no hablan su lengua. No tanto por la fotografía, sino por la lengua. Exactamente. Entonces, si nosotros seguimos aumentando los tratados de comercio, los tratados bilaterales, donde se discutan de qué manera podemos hacer cada vez más complementarias nuestras economías, nuestras investigaciones científicas, sería mucho más fácil entenderlo en el mismo idioma, ¿no es cierto? Es más, creo que la CNN hizo un trabajo entre los periodistas de distintos países, de habla hispana, y decían que compartían el 98% de las palabras. 98%. Claro, entonces, claro, simplemente algún modismo, pero en Argentina también. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires, al césped, le digo césped o pasto, en Córdoba le dicen champa. ¿Qué sé yo qué dicen champa? Pero le dicen champa. Esas pequeñas, pero son nada. No, 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 no. Y a veces, algunas palabras que, en España también, alguna pequeña diferencia, que hasta nos gusta aprenderlas. O nos gusta gracioso, divertido, intercambiar alguna palabra. A mí lo que me gusta mucho con los argentinos es que muchas Hs que nosotros utilizamos, la H, la palabra, en Argentina se ha mantenido la M, ha mantenido el fierro, en lugar del hierro. Claro, es cierto. Es muy gracioso. Es hierro, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te iba a decir? Vos pensabas, sí, en México, creo que está en un proyecto para ser hiperlúptico, pero creo que España también, que es un tren de muy alta velocidad, mucho más veloz que nada. El de Elon Musk, este que va por debajo. Creo que sí, pero fíjate qué pasaría si unimos tecnologías. A ver, ¿qué pasa si vos tenés 130 millones de habitantes y bueno, señores, tenemos que producir 50.000, 100.000 doctores en ciencias por año? ¿De qué manera podemos capacitar a los mexicanos? Tendría que pensar a ver, ¿qué líneas de tecnología podemos liderar? Bueno, ¿cuántos millones de mexicanos pueden indicarse a esta línea de investigación, tal a otra, tal a otra? Y yo, en un momento, que tendrían tecnología por todo el mundo. Mirá, esta disputa que tiene Estados Unidos con China por ese Huawei, que tiene que ver con la comunicación en 5G. Eso, el que maneje eso, dentro de 20 o 30 años, va a manejar una fortuna de 12 billones de dólares. No, o sea, millón de millón. Sí, lo que son los billones americanos, ¿no? Los billones, como decimos nosotros, porque yo le dicen billón a los mil millones. Exacto. Al millón de millones, no a los mil millones. Claro, exacto. O sea, sería como el PBI de China, más o menos, que deben rondar en esa cifra. Entonces, vos pensás que esos negocios gigantescos, ¿por qué no los podemos llegar nosotros si nos ponemos realmente en el cuero? Ahora, vos pensás, España, México, diseñando ese IPAM Group y dicen, bueno, vamos a hacer una fuerte redutra roviaria en la que participe y se beneficie toda Sudamérica, toda Centroamérica. Y capaz que hasta le pueden ofrecer servicios que lleguen hasta California y hasta Oregon ni no sé si tal vez a Canadá. Entonces, vamos a hacer un tren de 600 kilómetros, 800 kilómetros por hora de velocidad. Perfecto. Imagínás, por ejemplo, en lo que es la geografía de Chile, la geografía acondicionar argentina, un tren llega hasta el sur, del norte al sur y permitirá que una persona de golpe pueda vir a una provincia y trabajar en otra porque va a estar en media hora de tren que está en su trabajo. ¿No es cierto? Claro, claro, claro. Acá en Buenos Aires para moverte de un trabajo a otro, a veces tenés hasta dos zonas de viaje. Bueno, ahí, porque viviendo en el interior mucho más cómodo, es decir, bueno, elijo un paisaje para vivir, pero mi trabajo está en una provincia que está a 300 kilómetros. ¿Cuánto llego? Bueno, desde el río, ¿no? Puede ser... y estoy en 20, 30 minutos de viaje. Bueno, perfecto, ¿por qué no? Acá se quedaría una dificultad. Entonces, yo creo que lo siguiente, que además, de esta manera, México lo que tendría que buscar con España, que España sea la apertura al primer mundo. Entonces, México tendría que ponerse a desarrollar tecnologías y no andar haciendo reproches que son más que discutibles, más que debatibles, que ya incluso el López Obrador ya ha sido corregido por los propios investigadores y historiadores mexicanos. Porque no es que lo han corregido solamente historiadores españoles. Han salido altos catedráticos de México para decirle que era una barbaridad lo que estaba diciendo. Es más, salieron los descendientes de Moctezuma, que si acaso tenían que ser los que podían hablar. Exacto. López Obrador es cántabro. De hecho, la gente en YouTube el video de López Obrador visitando Cantabria, diciendo que la región, etcétera, etcétera. Miguel Ángel Reviña, que es el presidente de Cantabria, le hizo una recepción, le recibió a López Obrador en el pueblo, creo, de su abuelo. Ahora no recuerdo, era el abuelo. Era el abuelo, el abuelo. Entonces, López Obrador no puede decir nada, que se calle la boca. Al contrario, tenía que aprovechar esa condición de ser nieto español para decir, bueno, ¿de qué manera? México pone todos sus libros. España está más adelantada en algunas ciencias, perfecto, colaboremos. México pone gente, ponemos esfuerzo y entre ambos desarrollemos una tecnología que compartan todo, que Centroamérica se beneficie en parte del negocio, Colombia, Venezuela, Perú, y seguir bajando hasta donde se va, hasta donde se va, para la infraestructura. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo aparecen estas críticas que autodenostatorias? Sí. Ya no te permiten ver que somos 600 millones de cerebros, 600 millones de voluntades, 600 millones de personas que no pueden entender. Cuando te haces somos todos terribles. Es una parte fuerteada. Claro. Entonces, yo me pregunto, como preguntaban los romanos, los romanos cuando viven estas diatribas decían, ¿cuí bono? ¿Quién se beneficia con esto? Claro, sí. Porque esto no lo ves en el mundo anglosacónico. Sí, sí. Cuando, a ver, hasta hoy la India hace negocios con Inglaterra. Con Inglaterra se porta muy mal con la India. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo ha salido a la luz el holocausto que provocó Winston Churchill en las provincias cerealeras de la India durante la Segunda Guerra Mundial. Seis millones de hindúes, creo que de bengalíes, bullón de hambre. Además, provocó una hambruna brutal. Como es Talín, en Ucrania, provocó una hambruna terrible. Entonces, este, sin embargo, han dado vuelta a la página y ahí está. Pero Estados Unidos tal es los nativos americanos que quieren. Que tiene buena prensa. Es decir, Churchill se le considera un estadista, un líder, una persona, bueno, hacen películas sobre él y nadie pone el grito en el pie. Mirá, justamente ayer estaba en una película con Bruce Willis que se llama Glass. Tengo acá unos detalles que anoté. Donde en esa película descubre que la gente puede tener, hay gente que tiene superpoderes y hay gente que los trata de convencer de que no los tienen, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿quién nos quiere ocultar nosotros nuestros poderes, nuestros orígenes y solamente nos quiere meter complejo de inferioridad? ¿Cómo se te escomplejo de inferioridad? La cultura que evangelizó medio orbe, es decir, el mundo era inconexo ante de Magallanes y el cano. Correcto. Pero por todo es otro español, lo que importa. Un pequeño apunte, este año, quinto centenario para todos aquellos despistados, quinto centenario empieza este año, en 1519 empezó la vuelta al mundo Magallanes y el cano. Perdona, Patricio, continúa. Ya está. Y fue una epopecia española en la que se suma un portugués. Pero recordemos que estuvieron ahí por esos años no muy lejanos, un poco tiempo después, 60 años no estuvieron unidos. Pero gracias a ese esfuerzo y nosotros recordamos a los argentinos con agradecimiento a Magallanes, porque Magallanes es el primero de abril de 1520, visa tierra patagónica en una bahía a la cual le puso el nombre San Julián y se celebró misa de Domingo de Ramos. La primera mensaje. De esa bahía San Julián, primero de abril de 1520, ¿no? Estamos hablando 462 años después, a partir de abril, mayo y junio de 1982, de la base aérea de San Julián despegaba nuestros halcones para abatir a la flota pirata. Desde ese lugar que Magallanes nos dejó, salieron los de la Fuerza Aérea Argentina para reventar a bombazos a la flota invasora. Entonces, claro, ¿cómo no voy a tener yo como argentino cariño por la figura de Magallanes? ¿Cómo no voy a estar agresivo al cano que cuando Magallanes fallece, él continúa, no afloja, no afloja y sigue. todo el mundo? Sí, entonces, es la misión de Magallanes y el cano, ¿cierto? Y de hecho, creo que además como la fragata Sebastián y el cano tiene que haber una fragata o un buque con el nombre de Magallanes en la flota española y tiene que haber un nombre de Magallanes y el cano en la flota portuguesa. Nosotros deberíamos tener buques con esos nombres. Yo te diría que casi todos los países... Es una iniciativa muy, muy positiva y muy buena. Pero claro que sí. Entonces, yo te pregunto lo siguiente. Es más, hay una hispanista polaca que se llama Malgor Sata que ya dice un día el mundo era pequeño antes de España. Este mundo XL, o sea, extra large, lo tenemos gracias a España. La había oído a ella decir esa cita, sí. Esta joven y belleza polaca con qué clara dice el mundo era chiquito y gracias a España fue extra large. Entonces, ¿cómo no podemos estar agradecidos a todos los pueblos del mundo? Hasta ellos, ¿cuántos polacos tuvieron que escapar por estas situaciones y terminaron en nuestras tierras? Yo he tenido amigos, nietos de polacos en Argentina. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que verlo como una gran empresa. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. Si nos viéramos todos como compatriotas. Sí. ¿Qué pasaría si además tenemos proyectos científicos, tenemos proyectos, por ejemplo, tenemos que hacer como los cascos blancos, una fuerza para emergencias y catástrofes formada por fuerzas armadas de todos nuestros países. Que tengan un comando centralizado, hay un terremoto en Chile, vamos todos para ayudar. Vamos, todos, claro. Tener que ser voluntarios de diferentes países que se coordinen con el gobierno, no, tener ya la fuerza unificada, ¿no? Claro. En el momento que ocurra, zas, al lugar. Entonces, por ejemplo, cada país tiene su fuerza aérea un avión asignado que cumple sus funciones diarias, pero tiene que estar en condiciones perfectas y tiene que tener un registro de esa fuerza común para, en caso de que sea necesario, ese avión se mueve para transportar servicios, ¿no es cierto? O productos, etc. O, ¿qué pasa si, no sé, gente de Ecuador, unos misioneros, supongamos ecuatorianos o hondureños en África quedan de rehenes? Bueno, ¿cómo armaron una fuerza táctica con comandos para ir a buscarlos y rescatarlos? Cosa que sepan que tocan a uno y nos movemos todos. Eso me gusta. Me gusta mucho eso. Y nos movemos todos. Todos. Entonces, ahora cuando me dicen, por ejemplo, creo que decían que Cristian Castro había dicho que los mexicanos tenían que volver a hablar en nahuato. ¿Qué pasa si vos me decís, no, porque yo soy un patriota español, quiero que volvamos a hablar en la lengua de los carpetos y los betones? Yo te diría, Iván, va a ser complicado que encuentres esto. Tal vez lo que encuentres algo de cómo hablaban los centíbelos, pero te vas a encontrar con idiomas limitados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso, ¿sabes qué? Es encerrarse a un nivel tribal, nosotros tenemos que empezar a valorar la riqueza de nuestra lengua. ¿Te imaginas? No, porque nosotros fuimos latinizados por Roma, vamos a rechazar el mundo romano, a ver, el acueducto de, ¿cuál es el famoso? de Segovia. Segovia. Habrá sido hecho con, a ver, el dinero que se usó, a ver qué, Italia Rita cuenta cómo se usó el dinero para hacer, si no hubo sobreprecios. Los muchachos, tenemos palabras ya, los que se han enriquecido, el latín, le dio una estructura, vos por ejemplo, una palabra, el otro día me llamó una palabra, la atención, una palabra que la encontré, español, en occitano, que es una lengua casi desaparecida al sur de Francia, aunque ahora la están tratando de, de catar, y latín, un verbo imperativo, esconderse, escondeos, en occitano, abscondeos, en latín, abscondit, se escondió, quiere decir, quiere decir, esa esencia conjuga, ¿cierto? Entonces, pretender y para atrás, es un absurdo, cosa que cuando las trece colonias norteamericanas se dependizan, plantearon, no, tenemos que abandonar el inglés, ¿y qué idioma vamos a usar? latín, hicieron cuenta que es base es muy importante aprender latín, pero ya no te permite a niveles prácticos muchas cosas porque es una lengua que se consta en el desarrollo, entonces tenés que empezar a latinizar la palabra computador, ordenador, WhatsApp, qué sé yo, te vas a volver tratando de hacer eso. También, vos sabés que en la época de la Confederación Argentina que dirigía Juan Manuel de Rosas, un pensador argentino que se llamaba Bautista Alberti, le propuso que había que cambiar el español por el francés, y Rosa, si bien, un hombre muy corto, le dice, usted se imagina a mis gauchos hablando en francés, a Martín Fierro hablando en francés, ¿no? Te das cuenta que vos tenés que cortar toda la transmisión cultural, crear un genocidio cultural y civilizatorio para que, lo que le pasó a Filipinas, ahora es el desarrollo de Filipinas. Es el desarrollo hecho, actualizado. Claro, Filipinas tiene el doble habitante que la Argentina y la mitad de su producto es bruto. Cuatro veces más pobre que nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, porque cuando vos cambiás el idioma, cambias toda la estructura del pensamiento, hay que volver a pensar todo de vuelta, todo de vuelta, todo de vuelta. Entonces, como que vos te entren para manejar un avión y cuando ya se manejan todo, no, te lo cambian por otro. Te dicen, ahora tienes que manejar un cohete. Tienes que comenzar la vuelta. Claro. Te va a servir de poco. Entonces, sin entrar en la generalización que no me gusta porque siempre nos lleva a ser injustos, a la injusticia, a la generalización, pero el pueblo filipino es un pueblo que ha sufrido un cambio tan fuerte por la dominación yanqui que a día de hoy le importa un comino su pasado. Es un pueblo desarraigado. Es un pueblo que ha perdido la conexión con lo que era y a día de hoy les da lo mismo. Es que no les importa nada. Sin embargo, fíjate que en Filipinas se salvó la religión. Eso es curioso. Hay algo ahí que como que los mayores se aferraron para que las nuevas generaciones no lo pierdan. Y tiene muchísimo peso todo eso. Por eso yo me quedé pensando en algunas cosas. Fíjate, Estados Unidos mantuvo el idioma inglés pero copió parte de la organización aristocrática del Estado. Sí. Entonces, el Senado es como la Cámara de los Lores es parecido. Sí, sí, sí. Vos notas que no han rechazado todo. Nosotros que hemos buscado rechazar hemos forzado por ejemplo acá los caudillos nuestros. Era un poco como los líderes carlistas en España. Aquellos hombres defensores de la tradición por ejemplo, Facundo Quiroga tenía una bandera que se llamaba religión o muerte. Y Facundo Quiroga era un hombre cultísimo. Dice que se sabía la Biblia en memoria. Pero un hombre muy culto. Él decía si nosotros perdemos nuestra tradición que nos trajo España no somos nada. Entonces, todos estos anglófilos y francófilos en realidad van a destruir todo y también convirtiéndose en opresores su pueblo cosas que tras la caída de Rosa con el último caudillo y la imposición de un Estado liberal moderno con partidos y elecciones fueron un siglo y medio de fraudes electorales. Es decir, pero no solo nos pasó a los argentinos le pasó a toda América y le pasa a México. A toda América. Y además nos hemos convertido en Estados que gracias al español y a la catolicía no hemos tenido muchas guerras entre nosotros hemos tenido pocas y cortas. Pero gracias a esa separación que quisimos hacer artificial de nuestra tradición nos hemos llenado de guerras civiles. A ver, nosotros en la civilización no tuvimos muchas pero hasta hubo cuestiones electorales que se solucionaban a balazos no con el voto. Y por otra parte México tuvo la revolución de los cristeros en pleno siglo XX. Correcto. Nosotros en 1955 vos pensás que nuestra fuerza aérea bombardeó la propia ciudad de Buenos Aires. La fuerza aérea argentina bombardeó la ciudad de Buenos Aires para derrocar a los que dan Perón. Entonces, ¿cómo es que el bautismo de fuego de nuestra fuerza aérea que había sido creada por Perón termina bombardeando y matando a compatriotas? Por supuesto que la fuerza aérea yo debo hacer un homenaje lavó sus culpas en la guerra de Malvinas donde derramaron sangre, coraje, heroísmo, inteligencia, capacidad, bravura sin par a punto tal que los ingleses decían cuando escuchás tronar al mar es porque viene la muerte bramando ras del agua. Vienen aviadores argentinos. Entonces, lo escuchás al almirante inglés Andy Woodward y aprendimos a respetar a los aviadores argentinos. Sabíamos que estábamos en problemas. Entonces, y luego, bueno, Pierre Closterman, aquel famoso piloto francés de la Segunda Guerra Mundial dijo que eran un orgullo para todos los aviadores y que los pueblos sobreviven por la sangre que son capaces de arramar por su propia civilización. Y nosotros, Luisín, hay ese valor civilizatorio. Hay una carta del trinco. Para otro día que me hables de las Malvinas. Pero no quiero santear esto. El Teniente Esteve dice en un cartazo padre en temor y gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Pero volvamos a este muchacho y el problema de Hernán Cortés. Hernán Cortés que fue conquistador o libertador. Porque numerosas tribus lo vieron como un libertador. De hecho, durante siglos, hasta incluso después de la independencia, Hernán Cortés era el gran pro ser mexicano. ¿Era el cuadro? Sí, después del Acuerdo de Guadul Pidalgo donde México pierde el 50% de su territorio que se lo roban los norteamericanos. Que ahí sí tiene que hacer un reproche. Ahí empieza a decir, bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Como son los políticos. Ah, nosotros nunca somos culpables de nada. Son los anteriores. Sí. Entonces, bueno, en España es común, el desatino de los políticos le echan la culpa a un caudillo que murió hace 45 años. Bueno, entonces me parece que ya hace 45 años han pasado tres generaciones, digamos, que podrían haber hecho las cosas mejor. ¿Cierto? Bueno, llevamos más tiempo de democracia que el tiempo que pasó el caudillo en el poder. Claro, ¿cuánto gobernar? 37 años, 36 años. No llegó al 37. ¿Y de democracia cuánto siguen? 39. Celebramos el 78, es la Constitución, las primeras elecciones... 44, no. El 75 de la fecha son 44 años. Sí, no, pero... 41 años. Pero hasta que no se establece el régimen legal, digamos, publicado y refrendado por la población española, no fuese al 78. Bueno, pero ahí está. Entonces son 41 años. Hay una. La siguiente. Esta discusión de andar reprochando al señor Hernán Cortés, que, como decía muchos mexicanos, gracias a él dejamos de comernos entre nosotros o dejamos de someter una tribu a la otra y nos convertimos al final en una tierra habitable, ¿a dónde llega? ¿No sería mejor aprender, por ejemplo, de Francia y Alemania? Los franceses y los alemanes, siglos XI y siglos XIX, se han liado tiros ¿cuántas veces? Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra Franco-Cruciana, Guerras Napoleónicas. Sí, sí. ¿Cómo decir? Que tuvieron... Ahí sí que se dieron, ¿eh? Y se dieron. Sí, sí. Alemania han sido los causantes de las guerras mundiales, es decir, han quebrado el mundo en dos y son vecinos. Son vecinos y aprendieron que con Carlos Magno habían tenido una historia común. Entonces, de Gol, que participó en dos guerras como oficial contra los alemanes, tiende la mano a Conrad Adenauer y dice, señores, basta, aprendamos porque esto otra vez no puede volver a darse, ¿no es cierto? Ya fui yo dos veces, no quiero que mi nieto repita la historia. Y, a punto tal ha sido que han creado un eje político. Pues es que como parte de la asunción de mando, tanto en Francia como en Alemania, cuando una persona asume por primera vez el cargo de canciller en Alemania o de presidente en Francia, parte de la ceremonia de asunción en el mismo día viajan a la capital del otro país. Entonces, Macron fue elegido presidente, la coro Sarkozy también, y viajó inmediatamente a Bambin para saludar a Angela Merkel. Angela Merkel lo hizo la vez que asumió por primera vez, ya después cuando repite triunfó, pero cuando asumió por primera vez viaja a París. Y de esa manera han logrado entenderse. Te lo recuerdo un hecho que nos debe servir de ejemplo a nosotros. En una cumbre mundial tenía que participar el presidente Jacques Chirac de Francia y que era Schroeder canciller de Alemania. Schroeder no podía ir y le pidió al presidente Chirac. Mire, yo no puedo ir. ¿Podría usted representar los intereses de Alemania? ¿Cómo no? ¿Qué le interesa a Alemania defender en tal cumbre? Le mandaron la información de lo que Alemania quería en esa cumbre y Chirac planteó los intereses de Francia y además planteó los intereses de Alemania. De esa manera se generó una confianza enorme. ¿Qué pasaría? Nosotros hicimos algo parecido. Imagínate esto. Imaginémonos, el país más pequeño de habla hispana creo es El Salvador. Supongo que el presidente de El Salvador tiene una reunión con Vladimir Putin. De más ni menos. Y dice perfecto, Vladimir Putin tiene todo para ofrecerle. De Honduras dice, mire, pero yo llevo la carpeta de los intereses de Honduras con Rusia que puede ser pequeño pero también Costa Rica me dio su carpeta México también me pidió que represente Uruguay también Argentina y Chile. Y es más, el gobierno español también me dio si por favor podíamos tratar este tema. Y ya Putin se está encontrando con sus 150 millones de rusos se están encontrando con 600 millones de hispanos. Exacto. Pero piensa si lo hace con Merkel y además si todas nuestras naciones además de la bandera nacional nos ponemos las aspas de Borgoña como segunda bandera como bandera común por ejemplo esa fuerza de rescate para emergencias debería usar las aspas de Borgoña. Ahora, el presidente del Salvador se reunió con Angela Merkel lleva la bandera de Alemania y la Unión Europea y él tiene la bandera del Salvador y la zapa de Borgoña bandera que tiene que ver con el Sacro Imperio. Correcto. Entonces Angela Merkel le va a decir caramba me están poniendo la bandera le va a llamar la atención esa bandera le va a pegar fuerte. Acordate que los pueblos germanos estaban regidos por Carlos V ¿cierto? Exacto. eso le va a llamar le va a tocar en el corazón ¿cierto? Si se reúne con el rey de Holanda dice País Vasco ¿te acordás que esta bandera andaba? O te pones de acuerdo conmigo que soy el presidente de Honduras o viene el Duque de Alba o el presidente del Salvador viene el Duque de Alba y dice ponte de acuerdo conmigo que represento al Duque de Alba es más yo te diría la misión el Salvador País Vasco se llama Duque de Alba ¿cómo? A los niños que no se van a dormir en los Países Bajos todavía les dicen que viene el Duque de Alba Sí, sí, sí así me decía un presidente de Buenos Aires sí, todavía dice cuando yo era chico me asustaban con el Duque de Alba ¿cierto? Entonces yo le diría a este amigo López Obrador que gracias a esos elementos comunes de idioma y religión hemos podido entendernos bastante no nos hemos entendido lo suficiente no hemos aprovechado el potencial de nuestra riqueza pero siempre hemos tratado de moligerar hasta las guerras que hubo tomas la guerra entre Chile Perú y Bolivia o Perú y Ecuador o la guerra del fútbol en Centroamérica fueron todas guerras cortas lamentables porque no debe ronco una guerra pero siempre terminaron siendo guerras cortas ¿cierto? porque los obispos de un lado y el otro empiezan a intervenir o primos mirá yo me acuerdo cuando tuvimos el presidente que nos hizo un problema con el Uruguay ¿no es cierto? decíamos pero si tenemos vos tomás la guía de las familias más antiguas de la ciudad de Buenos Aires de las familias más antiguas de Montevideo somos todos primos claro agarramos la cabeza pero que nos viene este hombre a hacer un problema con el Uruguay que viajamos todos los años y nosotros es más vos sabes que cuando vienen deportistas uruguayos acá para alguna competencia juvenil en alguna competencia que se hace por ejemplo me contaban unas chicas uruguayas que habían venido a jugar acá en unos partidos y decía había de otros países que figuran como extranjeros y a nosotros nos pusieron la delegación extranjera y entonces le preguntaron a sus amigas argentinas pero ¿por qué no estamos en la delegación argentina? y no porque ustedes son uruguayos no los podemos ver como este como tenemos una relación dicotómica nosotros a los uruguayos los queremos mucho ellos no nos quieren tanto curiosamente pero ya les vamos a ganar el corazón además Perón decía con respecto a esta leyenda negra recordaría a López Obrador ella dice la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere es el engañar correcto entonces eso es lo que tendría que tener en cuenta ¿no es cierto? Perón también dice en un video que te recomiendo que lo vean sobre que se llama Perón y la independencia dice el imperio británico se construyó sobre los despojos del imperio español y tuvo con la acción que tuvo Gran Bretaña para destruirnos a nosotros entonces yo me pregunto lo siguiente lo pondremos abajo el video sería buenísimo si si por eso aclara mucho le aclara mucho la gente puede acceder al video y ver lo que dice Juan Domingo Perón así es este un día tenemos que hacer también uno sobre lo que sea Argentina y España ¿no? pero vos notas que ahí él explica con mucha claridad realmente las independencias de América fueron acciones británicas la independencia no fue tan así fue una maniobra inglesa entonces yo me pregunto ¿qué quiere México? ¿México quiere cerrarse en la pobreza? si estamos mal porque hace cinco siglos lo cual no es serio ¿no? Holanda por la segunda guerra mundial tuvo que abrir todos los diques tuvo que inundar y salió adelante ¿no es cierto? Alemania fue derrotada dos veces y el locomotor industrial ¿y Japón? Japón le tiraron bombas atómicas bombas atómicas ¿dos veces? y ahí lo tenés Líbano un país que estaba un vecindario como el Medio Oriente es complicadito una población culta ¿no es cierto? emprendedora y vuelve a salir adelante no es decir que Beirat es una ciudad bellísima bueno entonces yo le pregunto a López Obrador ¿él quiere ser jefe de la miseria? ¿o liderar un impulso a todo el mundo hispanoamericano? eso te digo yo como argentino te imaginas que hasta me pica un poco que sea que los argentinos lideremos pero pero no puedo negar una realidad México tiene tres veces más habitantes que nosotros nosotros tenemos más territorio a ver quién usa mejor los recursos que tiene pero ¿qué pasa si sumamos los recursos? México pone gente yo pongo tierra España pone pone tecnología y pone tradición porque digamos el hecho de poder caminar sobre una sobre unas piedras de un edificio que tiene mil años de antigüedad en España eso uno lo une con las raíces con la tierra ¿no es cierto? en el sentido telúrico está unido valores de la civilización ¿no es cierto? que son importantes que mantengamos esos valores civilizatorios ¿cuáles queremos tomar? nosotros también tenemos pueblos aborígenes pero ¿qué podemos tomar de ellos? ¿y qué debemos rechazar? ¿cuál es el aporte y cuál no lo es? y en España bueno tenemos grandes aportes y habrá cosas que también no nos gusten bueno lo que no nos gusten pero cuando vos tomás el equilibrio en equilibrio generó una civilización porque todos hablamos español esto yo hace poco lo discutí con un argentino de apellido español le digo disculpame ¿en qué lengua hablamos? ¿en qué lengua nos permitimos conectarnos entre nosotros y conectarnos con 500 millones de personas más? exacto somos 600 en total millones y ojo y vas a Brasil y te entendés con 200 millones más gracias a que gracias a la lengua española entonces uno lo que tiene que ver es eso no pensando a ver si es más pedagógico no, no, no en una guerra en situaciones muy difíciles que no es que él puede mandar un whatsapp al rey y dice mandame cazabombardero para acabar con los aztecas no había que arreglárselas como pudo y las demás tribus estaban hartas de los aztecas los aztecas habían llegado 200 años antes habían dominado los tribus anteriores y esa conquista que fue esa conquista que sometió a los pueblos que sí estaban en lo que hoy es México y los dominaban y les pedían doncellas para sacrificios humanos entonces pero fíjate hasta qué punto que incluso ya pacificado ya después de la conquista del imperio azteca los aztecas los conquistados se vuelven conquistadores porque acompañan a Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala es decir se integran en la hispanidad se integran en lo que es la corona la hispanidad entonces bueno esos conquistados son conquistadores a su vez que fueron conquistadores en su día entonces es como es como intentar desentrañar una madeja que no tiene un punto inicial ni un punto final claro además se muestra como a toda América como una unidad y no es así los incas fueron conquistados 10 años después o más no estaban ni enterados de lo que pasaba en Centroamérica porque más las tradiciones en América no tenían sentido continutario claro en el sentido tribal había por lo menos mil quinientas tribus con mil quinientas licuaditintas muchas se iban perdiendo se iban modificando eran limitadas o sea no eran lenguas que te permitieran pensamiento abstracto no podías hacer filosofía no podías hacer teología mucho menos teología por lo tanto era muy difícil hacer ciencias había cierto desarrollo de la astronomía había cierto desarrollo arquitectónico o de las acequias pero no eran todos los pueblos algunos habían desarrollado eso la mayoría no vos tomás las tribus por el sur patagónico y la lengua de los selknam de los onas de los patagones no pasaban de las trescientas palabras por eso a los misioneros les resultó muy fácil rescatar esos idiomas y hacer diccionarios claro claro venían todos ya manejaban la gramática de Antonio Nebrija que era la gramática con ese elemento porque eran los misioneros que hablaban nada más de la lengua madre hablaban latín o sea tenían mucho manejo gramatical hasta con los indios y ver cómo llamaban a cada cosa y de golpe un nuevo objeto no tenía nombre o les mostraba el sacerdote un objeto y esto cómo lo llamas y no sé la primera palabra que introduce Nebrija el diccionario de la portada por los pueblos americanos es canoa entonces pues cómo va evolucionando y cómo ese castellano se convierte en español exactamente mira hay una historiadora de Uruguay Mónica Loa Ribeiro Nicolino que dice no se pueden considerar las lenguas amerindias como lenguas españolas indígenas españolas porque crean su gramática a partir del apoyo español y luego se extiende con el aporte español entonces de golpe usan 300 palabras en su lengua y 2000 en lengua española pero luego algunas de esas palabras fueron incorporadas al español como es canoa en agua en agua es una palabra que usan nuestras abuelas con un camisón debajo de un vestido es una palabra del tágalo es una lengua británica chocolate también es una palabra que es chocolate es cierto creo que es una palabra nahuatl entonces bueno obviamente que hubo en esa mezcla se incorporaron palabras y se enriquecieron y se enriqueció España también obviamente pero yo creo que nosotros tenemos que ver que nuestra lengua es el transporte de nuestro pensamiento de nuestra inteligencia de nuestra voluntad si desarrollamos inteligencia desarrollamos pensamiento desarrollamos voluntad y objetivos ¿qué hacemos con nuestra voluntad? ¿qué objetivos queremos cumplir? y ahí plantearnos una unificación por lo menos te diría en el desarrollo ¿por qué no podemos tener una agencia espacial común por ejemplo? ¿por qué no hacer un tribunal común para discrepancias que podemos tener? y es más cuando hablo de unificación hay un antecedente siendo presidente de Chile Ibañez del Campo y en Argentina Juan Domingo Perón había una disputa por un sector de la Antártida el sector antártico argentino y chilenos estaban superpuestos en una pequeña franja y se la declaró binacional y se acabó la disputa dijo esto será motivo de unificación entonces y si vos tomás ese pequeño ángulo y ampliarlo y ampliarlo y en la proyección es como si abrazaras con dos manos a todo el mundo hispanoparlante hasta Denar tenido esa visión de esta manera los abrazamos yo le digo a todos nuestros oyentes ¿no? del canal del hispano y además este video lo vamos a subir también a mi portal fíjate acá podemos hacer compartir nuestras inteligencias ¿no? faltó vino riojano español con un vino riojano argentino que nosotros tenemos también una provincia de la Rioja para disfrutar pero aunque sea podemos brindar virtualmente para el próximo nosotros podemos hacer este pequeño intercambio de reflexión que servirá a miles de hispanoparlantes para que reflexionen y busquen cosas en común amistades en común negocios en común desarrollos en común pensamientos en común o una cadena de oración en común digamos la actividad que cada uno quiere elegir que puede ser desde la mística hasta la comercial ¿te imaginas si pusiéramos hombro con hombro todos nuestros estados? yo creo que nosotros tenemos que pensarnos realmente en una por lo menos reunificación de voluntades y ver que tenemos objetivos comunes que tenemos enemigos comunes fíjate que Cuba tiene Guantánamo ocupado Guatemala tiene Belice ocupado Venezuela tiene Ezequivo ocupado España tiene Gibraltar ocupado nosotros tenemos Malvinas George y Sándwich ocupado así que yo te digo brindando con una copa en alto y pidiendo a nuestro señor que nos ayude por Gibraltar por Ezequivo por Belice por Malvinas arriba España arriba Argentina y toda la hispanidad te mando un fuerte abrazo a vos y a todos tus marineros que tienen permiso para bajar de la nave almirante muchísimas gracias como podéis ver el almirante Patricio López nos ha llevado a buen puerto y desde aquí le damos las gracias y hasta la próxima buenos vientos para todos hasta pronto buenos vientos almirantes ¿Han disfrutado vuestras Mercedes? por supuesto que sí pues si quieren seguir disfrutando y viendo nuevas tertulias vayan a patriciolons.com hay todo un calendario de tertulias en las que ustedes podrán entrar participar platicar con el anfitrión Patricio Lons y en algunas de ellas pues también estaré yo por cierto si vienen del canal del hispano recuerden hacer mención de ello hay un montón de sorpresas por venir y no se las van a querer perder repito patriciolons.com hasta la próxima